Muchas gracias por haber asistido de más de 95 países a este histórico congreso fundacional de la Internacional Fascista. 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 Entonces, todos los videos, yo me arrepiento. Guarindero lloró, que sale el tocorón. No veníamos diciendo desde hace tiempo, esto no pinta muy bien. No poder expresar lo que está mal, para el rectificarte si la verdad va a castigarte. Persegución, hay gente, persegución al disidente, persegución al que te mente, persegución. Alguien, piense como tú quieres. En pleno siglo XXI, la casería, la activa, persiguiendo a la gente que no te siga. La corriente de competencia que valga, tú tienes siempre todas las cartas. Unos venden su verdad para apuntar la realidad. Otros evitan, otros evitan, otros evitan la realidad a cambio de una tarifa. Persegución, hay gente, persegución al que te enfrente. Persegución, hay gente, persegución al que te enfrente, persegución al que te enfrente. Persegución, hay gente, persegución al que te enfrente. Persegución, hay gente, persegución al que te enfrente. Persegución, hay gente, persegución al que te enfrente, persegución al que te enfrente. Persegución, hay gente, persegución al que te enfrente. Persegución, libertad, dictadura, ya no más, miedo, no podrán luchar. Venezuela. Venezuela.